Estamos aquí en Hormiguero, Puerto Rico. Veremos de las fiestas navideñas del pueblo de Mayagüez y para allá arriba está bien nublado aquello aparentemente maricado. Estoy aquí en Hormiguero, va a subir este puente peatonal. Miren qué chulería, miren cómo está el sol. Va a subir este puente peatonal. Yo estoy en el pueblo de Hormiguero, Puerto Rico. Voy a cruzar este puente peatonal que está aquí, que cruza hacia la urbanización. Un breve... en la autopista, esa que ustedes pueden ver allá. Rapidito. A los otros puentes que yo he entrado también pinta ahí, miren, todo allá arriba, encendido. Y aquí ustedes pueden ver la número 2. Miren ahí. La número 2 que viene del pueblo de San Germán hacia Mayagüez. Hormiguero, Puerto Rico. Estoy aquí en Hormiguero, Puerto Rico. Así que si te gusta este video, suscríbete a mi canal de YouTube de El Dorito a los Ojos. Ahí está. No queda el puente de peatonal ni parte de lo que hemos subido. Vamos a subir por aquí. A este puente les falta una pinturita. Ya vemos que está un poco maltratado. De hecho, yo he entrado a unos cuantos aquí, en el área oeste. Bien pintado, bien bonito. Pero este de verdad que está... falta de pintura. Miren. Ahí es maltratado, miren. Las escaleras, algo de escrito y eso, eh. Esta es aquí la número 2 en el Hormiguero. Hormiguero, Puerto Rico. Ya pueden ver lo que hemos subido. Dejamos la puente, ya va a buscar la autopista. La pueden ver, eh. La que vamos a ver la mano. Nosotros estamos aquí, desde el puente peatonal de Machacuete. Nos quitamos en el puente peatonal de Machacuete. Puerto Rino. Digo, este tornillero puerto, pero de San Marilón. Aquí estamos. Bien. Está la autopista, esta que vamos a ver la mano. Nosotros estamos aquí en este puente peatonal de Machacuete. Aquí en el pueblo de Hormiguero, Puerto Rico. Miren. Falta un poquito de pintura. De hecho, tienen que darle mantenimiento. Pistarlo, como los otros puentes que yo he entrado. Están bien bonitos. Este, mira cómo está. Este está todo maltratado. Aquí la número 2, aquí en Hormiguero, Puerto Rico. Miren. Miren. Está todo maltratado. Esto es parte de las escaleras. Esto baja por aquí. No tiene escaleras tanto como para subir por las escaleras. Allá tiene la autopista. Ustedes la pueden ver. Vamos a un puente arriba. Y esto es una urbanización que ustedes pueden ver aquí. Aquí en Hormiguero, Puerto Rico. Miren la famosa rampa que viene de allá del otro lado. La rampa. Este puente está bastante maltratado en pintura, por favor. Que el gobierno, si esto le pertenece al gobierno o al municipio de Hormiguero, lo pinte. Como estos otros puentes peatonales que yo he entrado, como en Mayagüez. Allá en Aguadilla hay uno que está bien bonito también. Ese de Mayagüez Mol está bien bonito también. Y este está bastante maltratado. Que lo pinten. Ese es hacia Marrenal Lavadero. Ahí ustedes pueden ver. Hormiguero, Puerto Rico y la autopista abajo. Se pueden ver la autopista abajo. Y este puente es para cruzar hacia el otro lado. Por aquí por encima de la autopista. Salen carito la construcción. Por eso es que yo le pido que lo mantengan, lo pinten. Y lo mantengan bastante arregladitos. Porque de verdad está en muy malas condiciones. Miren la pintura. Miren, miren. Esto está en muy malas condiciones este puente. Que saben. En concreto está de lo bastante bien. Pero le falta pintura. Tienen que pintarlo. Miren esto que no está por aquí. Miren. Es una pena que el puente peatonal esté así. A tantos puentes que yo entro bastante bonito. Y este esté un poco mal tratado. En pintura. Miren donde hay el fondo. Y yo estoy aquí en el puente peatonal. Aquí en Hormiguero, Puerto Rico. En Lavadero. Así que si te gusta este video. Suscríbete a mi canal de YouTube. Aquí es el Hormiguero Renatero. Y nada más. Nos falta pintura de mantenimiento. Miren cómo está. Te nota que hace un par de años que no lo pintan. Miren. Está todo escrito. Por favor. El municipio de Hormiguero. O el gobierno de Puerto Rico. Autoridad de carretera. Que inmediatamente le dé mantenimiento a este puente. Vengan y lo pinten. Porque de verdad. Está bastante maltratado. ¿Qué lo pueden ver aquí? Hormiguero, Puerto Rico. Miren la autopista. La número 2. La que viene de Mayagüez. A San Germán. La que viene de Mayagüez. 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 Hoy es día de Navidad 25 de diciembre año 2022, vengo de las fiestas navideñas del pueblo de Mayagüez, estaba viendo la llegada de Santa Claus, Miki, y sus amigos que estaban allí en Mayagüez, estuvo muy bueno, muy bueno. En el pueblo de Ormiguero, Puerto Rico, aquí grabando para todos ustedes, por ahí vienen unos muchachos en bicicleta, por ahí, o que cogen el puente paternal, aquí ustedes lo pueden ver, estamos aquí en Ormiguero, Puerto Rico, grabando para todos ustedes. Pueden ver esta área de escalera, mira, está escrito ahí también, está escrito aquí, mira cómo está esa lámpara allí, miren, miren. Definitivamente este puente le falta mantenimiento, miren cómo está eso allá abajo, miren, todo sucio. En el municipio de Ormiguero, inmediatamente la autoridad de carreteras de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, le dé mantenimiento a este puente inmediatamente, miren cómo está eso, miren, miren. Miren la pintura cómo está, miren, a este puente tiene que darle mantenimiento inmediatamente. Estos otros puentes tienen que entrar, están bien bonitos y mira este. Lamentablemente, está bien malo, bien malo, bien malo. Este puente aquí es la número 2. Ormiguero, Puerto Rico, en la vallera de Ormiguero, Puerto Rico. Ormiguero, Puerto Rico, en la vallera de Ormiguero, Puerto Rico, en la vallera de Ormiguero. Yo voy a estar entrando a otro puente también estos días en el pueblo de Sabana Grande, que también está bien abandonado, es otro puente peatonal, para que ustedes lo vean. Este, a crecer está más malo que este, y a este es lo que le falta, es pintura, miren. Así que, el gobierno, otro bolito en esta mano, lo más pronto posible, porque además de pintura, lo tienen, miren, con mucho graffiti, lo tienen todo escrito por todos lados. Miren eso. Miren las condiciones de este puente, miren, miren eso. Bastante marido. Hormiguero, Puerto Rico. Para allá, para Maricao, aparentemente está lloviendo, que es allá arriba, para Maricao y Las Marías, porque de verdad está bien negro para allá. Miren esto. Lamentablemente, hace tiempo que no le dan mantenimiento a este puente, está bastante maltratado, le falta pintura. Miren esto. Tienen que pintarlo inmediatamente. Está de mantenimiento. Hasta las lámparas se han llevado, miren, miren esto. Miren. Hasta las lámparas de este puente se han llevado, miren. Lámparas ahí se las llevaron. Es poca vergüenza. Miren, miren eso, miren. Miren, vean, todo escrito. Se supone que el gobierno le dé mantenimiento, o el municipio, este puente. Que eso es lo que tienen que hacer lo más pronto posible. Miren esa otra lámpara, miren. Miren esa otra lámpara como está, miren, miren. Este puente está en muy mal estado. Le falta pintura, mantenimiento, y tienen que poner, creo que todas las lámparas nuevas, porque yo creo que ninguna prende. De noche esto tiene que ser pura oscuridad aquí. Así que esto está en muy malas condiciones. Yo le pido al gobierno que lo más pronto posible repare este puente. Miren, miren, miren. Se llevaron como tres lámparas de este puente, miren. Miren que mucha gente buena ahí en Puerto Rico, miren. Como tres lámparas de este puente se llevaron. Esto es una vergüenza. Miren eso. Miren cómo está esto aquí, miren, 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 miren. Basura por todas partes, miren. Lamentablemente. En esas condiciones está el puente platonal aquí en el pueblo de Hormiguero, Puerto Rico. Porque yo he entrado a otro puente, el de Mayagüez, el de Aguadilla, que está súper bonito, bien bonito. Y está aquí, está en bien malas condiciones. Para que ustedes vean, miren. Puente peatonal aquí en el pueblo de Hormiguero, Puerto Rico. En la número dos. En muy malas condiciones. Por aquí sigue la cera hacia allá. Y la cera hacia acá. Que es lo mejor que está porque el puente de arriba está en bien malas condiciones. Así que le pido al gobierno de Puerto Rico, el municipio de Hormiguero, que lo más pronto posible metan mano, pinten el puente y le reparen las luces. Que yo creo que ese puente de noche es un puente oscuro. En el pueblo de Hormiguero, Puerto Rico, hoy el 25 de diciembre, vean, mirad. Las calles están vacías. Hoy está todo el mundo compartido con las familias. Y aquí, ustedes pueden ver el puente allá. En aquella. En aquella. Si, tú te vas a ver el puente. Te vas a ver el puente.